Amor Ya, ya, ya va a estar Si, porque si, dale, ahorita lo voy a... Solo voy a lavarme las manos Ahorita pues, ya solo voy a calentar Yo como, fíjate que Solo voy a comer y me regreso al trabajo Lo que pasa es que Este, el hacedor no está yendo bien en el trabajo O en el negocio, en el local Pues, me di cuenta que necesitaba gente Entonces, ayer fui a buscar gente Y conseguí dos muchachas ahí para que atendieran el negocio Porque me doy cuenta que llega A veces llega mucha gente y no hay quien nos atiende Se regresa Entonces, conseguí dos muchachitas ahí Entonces, ellas van a estar trabajando Pero, por eso te estaba avisando Para que tú lo sepas, hay que cuidar a esas muchachas Puedes conseguir ahora, hay que cuidar Para que no se vayan Porque no hay muchos trabajadores Y si no se pueden ir con otros Mejor hay que cuidarlos Hay que respetarlos Hay que tratarlos bien Para que ellas se sientan a gusto aquí con nosotros Porque si no, vamos a perder más Porque gracias al negocio Tenemos solidaridad Sí, 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 tenés razón Bueno, terminemos de comer Y nos vamos Vas a llegar a darles la bienvenida Para que ellas te conozcan Para que ellas sientan Que están a gusto aquí en el trabajo Ay, está bien, amor Entonces, solo ahorita te sirvo de comer Bueno Buenos días Sí, este, bueno pues Buenos días Les presento a mi esposa Sí, para que ustedes la conozcan Y pues para que todos aquí nos conozcamos Porque en cualquier momento vamos a estar acá Pues ahí, así todos nos llevamos a llevar bien Sean bienvenidas Y espero que puedan hacer bien el trabajo, verdad Y puedan tratar bien a los clientes Que van a entrar a comprar Porque es lo más importante Tratarlos bien Para que vuelvan a comprar, verdad Sí, eso ya nos explicó el patrón ¿Cuál es su nombre? Yo, Rutila ¿Y usted? Yo, Mía Morelli Ah, bueno Mucho gusto Yo me llamo María Pero me gustaría que me dieran Mari Me gusta que me digan María Sí, todo Esperamos Espero que Hagan bien su trabajo, verdad Bueno, amor Te voy a enseñar los trajes Que acaban de entrar Para que ellos lo van a vender Ay, triste, se hace No lo pasan a la hija Ay, sí Y más que mis recomendaciones Porque si uno no sabe Si se supiera que nosotros sabemos Hacer bien nuestro trabajo No es la primera vez que yo estoy ¿Viene? Ay 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 Buenos días 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Pase adelante ¿Qué tal? ¿Cómo están las ventas? Cuénteme, ¿cómo vamos? Eh Todo bien ¿Todo bien? ¿Está vendiendo? Ay, qué bueno ¿Qué? Todavía tenemos O hay que hacer otro pedido Si no, apunten los que ya no hay Para que yo voy a ir a traerlos Sí Sí, eso sí Ya, ya contamos Ya Tenemos la lista ¿Ya está? Creo que nos hace falta más levantales Y... ¿Vas a su vez? Sí 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 Ah, bueno, entonces yo voy a ir a comprar hoy Porque hoy voy a hacer el... A traer más Entonces yo no les voy a dejar pagado ¿En serio? Sí Sí Nadie, fue ahí un día ¿Va? No No, no Pues estamos... Bien puntuales ¿En qué salen, Tui? ¿En qué salen, Tui? Ay, gracias, don Carlos Gracias, don Carlos Muy amable No, a ustedes yo les agradezco Porque están aquí trabajando Y así me gusta que... Le echen ganas Que atiendan bien a los clientes Sí, no, usted no se preocupe Don Carlos Yo le tengo que agradecer mucho Porque usted me dio esta oportunidad De trabajar Ya ve que yo soy madre soltera ¿Va? Pero usted fue tan bueno conmigo Y me dio ese trabajo Ah, no Sí, no se preocupe Muchas gracias No se preocupen Yo quiero que ustedes se sientan aquí a gusto En el trabajo Y que pues le echen ganas Entonces Este... Yo me voy y les traigo algo de... De tomar cuando regrese Ay, gracias Ay, estoy feliz por mí Buenos días, señoritas Buenos días Pase Gracias Buenos días, señor Pase adelante Buenos días Ay, qué chulos los cortes Tienen a la venta, ¿verdad? Sí Aquí va a encontrar Muchos colores ¿Usted quiere su traje completo? Sí ¿Me va a quedar? ¿Me queda completo? Este yo creo que ese Ajá, ese Esto Ah, sí, pues Ay, qué lindo Traje Sí, para mí Como yo ya Y tenemos este, mire Ay, qué hermoso Mira que son tan lindos Ahí también Pero es para las señoritas ¿Verdad? Sí, ellos ya son blondes Ahora para mí sería esto O este No sé, ¿qué crees de este? Este traje El traje completo está saliendo En tres mil ¿Sí? Lo vamos a probar Ahí está Podemos verlo, ¿verdad? Qué hermoso Qué lindos son los trajes Sí, estos son bonitos Pero Con todo y su faja, ¿verdad? Ah, sí Pero tenemos también Sí A usted no le gusta este corte Y también lo podemos combinar con este Oh, sí, pues Como que empiece con este Queda más adecuado, ¿verdad? Sí, este aquí Les gusta Tenemos variedad de colores Ahí podemos combinar los trajes Como lo que uno ¿Cuál es lo que quiere mejor? Con este corte le va el huipil Pero Yo miro como con este mejor todavía, ¿verdad? Sí, solo que este corte Sí, está saliendo más caro Más caro Sí Miren Qué bonito traje Ay, qué chulo Como les decía Esto sí está saliendo en tres mil ochocientos Porque el corte es Más fino Sí Ahora con este entonces tres mil ocho Ajá, tres mil ocho Ah, qué bueno Buenos días Buenos días Buenos días Gracias, adelante ¿Qué de ahí? ¿Le podemos ayudar? Quiero ver unas blusas O un traje O un traje Ah, mire Yo le recomiendo estas blusas ¿Este? Sí, ese Ese traje Estos trajes son los que están en la moda ahorita Aquí son este Sí, el traje le sale como en mil quinientos ¿Y qué otros trajes tiene? Ah, sí Más como Sí, lo voy a mostrar más Aquí hay algunas blusas también Y si quiere tepachón también tenemos Lo voy a mostrar de mental ¿Y qué es? ¿Ya está bonito? Sí El corte, mire Ese es en color rosa, ¿verdad? Sí Gracias, 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 mi amor Vaya, para servirle le esperamos, ¿verdad? Muy bien Entonces, aquí está bien ¿Está bien? Ah, bien Gracias Gracias Gracias, hasta por venir Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí se fue Porque acabamos de tener venta No me gusta la forma que no me gusta la forma en que lo tratan No tiene nada de mal ¿Cómo que no tiene nada de mal? Ya se está poniendo En lugar de ponerse más bonita máscara se está poniendo ¿Por qué no tienes esa edad? Ah, mucho meses Entonces hay que arreglar este traje, ¿verdad? Prima ¿Desde cuándo estás trabajando aquí? Ya para dos meses Ay, está bien precioso este local Sí, además hay mucha venta Ay, ¿en serio? Sí Ay, fíjate, prima, que me gustó un poco mal Me despidieron del trabajo donde estaba trabajando Ay, ¿en serio? ¿De por qué? Estoy buscando el trabajo, pero no he conseguido nada Nada Ay, ¿cómo está cuando uno está desempleada? Sí, estoy muy desesperada Y no habrá trabajo para mí acá No están buscando muchachos para trabajar No, pero... ¿Y si hablas con tu jefe? Tal vez sí, porque mi jefe es muy bueno Nos trata bien, pero yo digo que sí Porque ahorita se está aumentando la venta A veces no alcanzamos cuando entran cinco personas, seis personas Pero lo voy a platicar a él ¿Y si hablas con él y después me llamas? ¿Cómo tienes mi nombre? Sí Entonces ahí me llamas ¿Ya me va? Pues Beatriz Ay, está bonita este traje, ¿verdad? Yo sí creo que sí, el patrón te va a dar trabajo Porque don Carlos es bien buena onda Y todo lo que nosotros le decimos, él lo obedece Así que no te preocupes Si no te pongas triste, ahora vete a tu casa Pero te llamo cuando él... Sí, salimos de ahí platicamos Ajá, va Sí, ya salimos de ahí Rutila ¿Qué hay ahí? Carlos ¿Qué haces? Buenas tardes ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo están? Cuénteme cómo va el negocio ¿Cómo está vendiendo o qué? Ay, sí Ahorita sí hay mucha venta Sí Sí, y por eso... A buenas zonas, me gusta Entonces, este, vine otra vez por el estado Voy a ir a encontrar otra vez Para que no nos quedemos sin nadie Sí, porque nos hace falta fajas Y más delantales Oh, sí Pero yo quería platicar algo con usted Ajá, dígame Es que hay una de mi prima que... Lo despidió en mi trabajo, dice Y vino aquí y dijo que a ver... Si estamos platicando, tenemos algo Nosotras le compramos algo Oh, gracias, 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 gracias Ajá, y... Ella quiere que... O me preguntó que si... Le puede dar usted trabajo Hijo de la... Pero... Creo que estamos cabales, ¿no? Creo que estos últimos días Hay mucha venta Y casi ya no alcanzamos nosotras dos A veces entran bastantes personas Y hay personas que se quedan nada más paradas viendo Y se van Porque... No alcanzamos a... Estar atendiéndonos, ¿va? Sí, se enojan porque... O sea, no alcanzamos a atendernos y se van Y no hay que... No hay que desperdiciar ningún cliente Hay que agarrar a todos Sí, por eso... Yo pensé, ¿va? Que sí es buena idea de contratar a mi prima Porque... Pero ella tiene ganas de trabajar Sí, porque como no tiene trabajo, ¿va? Entonces... Entonces... Entonces que se venga, pues tomo Aquí hay trabajo ¿En serio? Sí, que se venga ya la otra semana que entra Ah, pero y no se puede mañana Entonces que se venga mañana, mejor sí Ahí pongan la... Enséñenle cómo va a estar todo Bueno, todo está bien Gracias, Carlos Usted es siempre amable Es con vosotras Entonces... Te voy a llamar Que venga mañana A ver, tú Ay, gracias, Carlos Porque usted siempre es bueno Y siempre nos complace En todo lo que nosotros le decimos No, no se preocupen Ahí yo quiero que... Este negocio, que el negocio crezca Entonces... Y algo más necesitan Ustedes me avisan Ay, gracias, Carlos Como estamos entonces con el listado Necesito llevar el dinero Solo está dentro, ¿va? Sí Y la lista de aquí está Acá Aquí está Como siempre Bueno, entonces nos vemos Adiós, Carlos Ay, qué bien Este me gusta Sí, es de los finos ¿Verdad? Sí Probáltelo Ay... Ay, pero a mí no me quiera Mejor probátelo A ti se te va a ver mejor Sí, pero yo no tengo para Para Señora Buenos días Pártelo ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están probando los trajes? Solo si hay un cliente Una clienta Lo tienen que modelar Pero ustedes Lo están ensuciando Miro yo ¿Lo están probando? No ¿Por qué lo están probando? Ordenando aquí Y no han hecho la limpieza Miren cómo tienen el local Bien sucio ¿Por qué no han limpiado? Y son tres Que están allí Lo que pasa es que Ella empezó a contar algo ya Pero si ya todo Más de las once No creo que Toda la mañana No les dio tiempo Para limpiar un poco el local Ni bien vienen Abren el local Lo primero que se tiene que hacer Es la limpieza Pero yo veo Mira Todo sucio Eso es una mala presentación Las personas no les van a dar ganas De entrar aquí y comprar Como sucio Pero usted ya sabe Si nosotros ya abarrimos ¿Cómo que ya abarrimos? No, no Ya vinieron Usted señora Cállese Usted no sabe Todos los días Atendemos a más de cinco personas No le voy a permitir Que me hable así Sí, porque Nosotros también No vamos a permitir Porque yo soy la dueña Pero nosotros aquí Mantenemos este local Pero entonces ¿Por qué está sucio? Sí, porque Ya le exigimos Ya le explicamos De que acabamos de Atender a dos clientes Y se acaban Dos clientes Y son tres No se preocupe Nosotros No digas nada Nosotros estamos trabajando Bien Y además Carlos no nos dice así Cuando él viene aquí Él viene A la paciencia Pero nos vienen a hacer Esos comentarios De nosotras Y nosotros Nos portamos bien Estamos vendiendo Y ya íbamos a hacer Aliguiés Pero no es para que usted Venga No es tarde Y no es justo Está muy sucio Y no están haciendo bien Sus trabajos Voy a ver si ordenaron Aquí Porque me da Igual está todo sucio Ella tiene razón Mira Está sucio No, no se viene Ni se fijan Si nosotros Varemos todo el día Gracias por acompañarme Para hacer tus tareas Déjalo mamá Esas muchachas No te saludaron Pero no les hagas caso Le cuide ser mal A mi hermanito Ay, sí hijo Pero voy a hablar Con tu papá Que les diga algo Porque no es justo Esto no se va a quedar así Chicas Yo estoy bien enfadada Con esas Pero prima ¿Para quién Te va a servir Carlos Ay, qué bueno Carlos ¿Qué les pasa? Buenas tardes don Carlos Buenas tardes don Carlos ¿Por qué? Tu mujer Esta es una grosería Vino aquí Y nos informó Que no Hacemos nada ¿Cierto? ¿Verdad chicos? Sí Es realmente Que a mí me dolió Carlos Porque nosotros aquí Todo el tiempo Estamos trabajando Solo estábamos ordenando Y Faltaba que hacíamos Por segunda vez Porque ya habíamos barrido Pero como Ella Insinuó Que nosotros No hacemos nada En serio Carlos Yo me sentí mal Pero Dile algo ¿Por qué no? No, no se preocupen Ustedes solo encárguense De aquí Del local Y yo voy a hablar con ella Ustedes no se preocupen Solo quiero que sigan trabajando Y sigan dándole una buena atención A los clientes Cuando vienen Entonces no se preocupen Me voy a hablar con ella Gracias Carlos En serio Me siento feliz No, no, no Yo no quiero que ustedes Estén así De mal humor Yo quiero que estén bien Ustedes quédense tranquila Yo voy a hablar con ella Y eso ya no va a volver a pasar Eso fue un malentendido ¿Por qué no se preocupen? Ay, Carlos No nos vas a invitar algo Porque la Sí, sí, claro Entonces saliendo de aquí Mejor nos vamos a comer algo Yo los voy a traer Sí, está Sí, está Bye Mañana vas a ir a la escuela María Quiero hablar seriamente contigo ¿De qué amor? Siéntate ¿Cómo está eso De que fuiste a reclamar De algo Las patojas Yo no iba con la intención De ir a reclamar Yo solo fui a ver Si estaban trabajando Cuando llegué Se estaban probando la ropa Que Y no había nadie Que no estaban modelando a nadie Digamos Y el local estaba su Y otra de las cosas Nunca me saludan Sí, pero tú no tienes que decir Si yo soy tu esposa Yo soy mayor que ella Sí, pero al contrario Tú las tienes que saludar Y tú de las que va llegando Ellas son las Son unas jovencitas Yo oye No quiero que te metas Con mis patojas Ellas están trabajando Para mí Gracias a ellas De que tenemos ese negocio Que está creciendo Ese negocio Así que no quiero Que te metas con ellas Tú las tienes que tratar bien Y no es de solo llegar A engañarlas Y además Tienen mucha confianza Contigo Ya no te respetan Ya no te dicen Don Carlos Ya Carlos Te dicen Eso es Confianza Eso es entre Trabajador Y gente Por eso Pero ya no quiero Que te llegues a medir A mí me está gustando Porque no me saludan Y eso a mí no me gusta Sí, pero eso no te tiene que importar A ti nada Tú solo Si vas a llegar No digas nada Pero además Yo me voy a humillar Ante ellas Pero no te estoy diciendo Que te humilles Solo que no te metas En mis cosas En mi trabajo No puede ser Carlos Que vas a poner a ellas Primer lugar Porque yo soy tu esposa Tienes que dar mi lugar Mi prendera Sí, pero yo ya te dije Que gracias a ellas Tienes que les prometes Que me respeten Ya te dije No quiero que vuelvas a hacer eso Tú tienes que respetar allá No lo puedo Ya papá Yo fui testigo De cómo maltratan a mi mamá Ni siquiera la saludan A tu cállate Tú eres un niño Que vas a saber de negocios Así que ya hablé contigo María Le voy a pedir a Carlos Que me lo dé guiado Y a ver cómo lo va a pagar ¿Cómo le va a pagar no? No, sí, me quítate No, es que a mí me gusta Casi todos los de aquí Me gustan también Hola, muchachas ¿Qué están haciendo? Carlos, buenas tardes Hola Carlos Buenas tardes, buenas tardes señora Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Cómo vamos? Todo bien Ya terminé de limpiar No chupo Necesitamos de buenos días Este, pues Me alegro que esté Echándole ganas Te dije que Hay que ordenar Los cortes que están No Hay que limpiar Por ti la quiero hablar contigo Necesito saber ¿Por qué nunca me saludas? ¿Por qué Siempre me haces cara? ¿Te me quedas viendo De los pies a cabezas? Yo Yo soy la mujer de tu patrón Y yo exijo respeto Necesito que me respetes Pero yo veo que no me respetas ¿Qué tienes contra mí? Yo no, yo no, yo no Y yo no sé qué tiene contra mí Me odia ¿Qué le he hecho yo? ¿Qué? Yo nunca ¿Y cómo? Y además de esos cariñitos Cómo trata mi esposo No me gusta la forma Cómo lo va a abrazar Frente a mí Eso es una falta de respeto Pero no es de un cariñito ¿Cómo que no es de un cariñito? ¿Qué es lo que me empieza a decir? ¿Cómo que qué es lo que me empieza? Si usted siempre me viene a negar Y su otra compañerita Que también ya me di cuenta Que cómo abrazan a mi esposo Frente a mí no tienen respeto Simplemente es un saludo ¿Por qué eres mi patrón? Sí, es un saludo ¿Por qué no me saludas también? Porque yo soy mayor Y yo soy tu jefa también A mí me doy cuenta Si yo soy tu patrona Pero yo le saludo a usted ¿Cómo que le saludo? Ahorita no me saludaste ¿Por qué no me saludaste? Ni cuento me dio En caso no entraste en la escuela En caso no sabes qué saludar Yo soy mayor que usted Usted tiene que respetarme Pero al contrario Es una señora celosa ¿Cómo que celosa? Está pensando que yo le voy a quitar a su marido Ni le he mencionado eso Pero también voy a tocar el tema Quiere meterse con mi esposo ¿Verdad? No, yo no ¿Cómo que le voy a quitar? Sí, sí, cómo, cómo Yo no ¿Cómo lo trata frente a mí? ¿Cómo lo va? No soy de esas personas ¿Cómo que no soy de esas personas? Entonces demuestra Que no eres Que eres diferente Demuestra si eres diferente ¿En qué quiere que le demuestre? ¿Por qué abraza a mi marido? Yo simplemente Le debo respeto a él Pero no de esa manera Usted es una señora celosa Y además otra le está Quitando esa señora Cae mal esa señora Está alegando Y piensa que yo me estoy metiendo Con su madre Es la verdad Es la verdad ¿Quieres meter con mi esposo? Usted se aprovecha De que yo estoy aquí solo ¿Cómo que no? Usted es la que se está aprovechando De mí Y no me voy a dejar Ustedes dos Señora de embalde Tiene ahí su planta De buena persona De buena gente Cuando en realidad Es una señora Vayan donde vayan Eso es normal Lo que yo estoy exigiendo Cualquier trabajo No tienen que respetar Tienen que respetar Ustedes no me respetan Eso no es humillación Lo que yo estoy pidiendo Es normal No saben respetar Cálmate Cálmate ya ¿Cómo que cálmate? No me vas a dar mi lugar Frente ellas ¿Viste? Que no me saludan No, pero ya te dije Que no te vengas a meter aquí Hay que respetar Hay que cuidar a las muchachas Yo soy tu esposa Yo soy la dueña también Sí, pero hay que cuidarla ¿Dónde vamos a conseguir más gente? ¿Podemos conseguir más personas? Y yo solo que gracias a ellas Tenemos bastantes clientes Yo no quiero que te metas Ay, no, Carlos Ni porque no te das cuenta Que ni me saludaron Cuando entramos Sí, pero tú Ya te dije Y además ¿Cómo te abrazan? ¿Por qué dejas que te abracen? Sí, cálmate Yo veo que estás muy celosa Tranquilízate Es normal Lo que yo estoy pidiendo No, ya te dije Yo solo estoy pidiendo Que respete Ya te dije Tranquilízate un poco Nosotras ya nos vamos Nos vamos a aguantar aquí Sí Váyanse, lárguense de mi local ¿Por qué usted piensa Que nos vamos a humillar Por que tenemos Esa no es humillar Vayan donde vayan Así los van a traer Ya, tranquilízate Ya, tranquilízate Ya, no digas nada Vámonos, frío No se vayan Sí, no te quedes Lárguense de mi casa Váyanse de mi casa Ustedes son unas muchachas Maleducadas Ya, todo lo que haces Otra se va a quitar Tu marido No, yo Estás equivocada No, también estás Deja celosa Déjalo, prima No tiene caso Tenemos que regresar otra vez No puede Que nos va a dejar Así sin trabajo Ay, no, prima Yo sí voy a regresar A decir sus verdades Pinti Me gusta apoyar a tu prima Solo porque tengo necesidad Porque si no Tú lo vas a pagar Dios sabe la necesidad Que yo tengo Y mis hijos Porque no sabe respetar Pues ¿Qué te cuesta Decir buenos días? ¿Qué te cuesta? Y además Además ustedes también Se burlan de mí Porque estoy embarazada No, no Pero van a llegar peores No, tú lo vas a pagar Porque La prima tranquila Dios te va a castigar Vas a ver Por tu culpa Perdí mi trabajo Dios te va a castigar Disculpa No sabes No, perdí Perdí Tatoja Tatoja Espere Espere No se vayan Disculpa Disculpa a mi mujer No sé qué le pasó A esta mujer Disculpe Disculpe No se vayan Yo las necesito Para el trabajo Sí, pero su mujer Se comporta así conmigo Yo no voy a humillarme Por culpa de ella Sí, yo lo sé Pero disculpen a ella Yo voy a Yo ya Esto ya no va a volver a pasar Yo las quiero mucho A ustedes Yo las quiero Que ustedes son Buenas favoritas Siempre Tranquila Usted es tan bueno Pero mañana será otro día Ahí hablamos Pero igual Hablaste con su esposa Prima 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 Ya, Carlos Por tu culpa Ya perdí A esas muchachas Cállate Vamos Y el dinero ¿Dónde va a venir Si ahí ganamos En el local Por eso Si ya les pediste Perdón Traerlos Mañana Nosotros conmigo Nos vamos Ya no tenemos Nada que hacer aquí Ellas están en primer lugar Pues sí De ahí comemos Es que lo que yo pido Es normal Solo que me respeten Pero tú Pones a ellas En primer lugar Y no das mi lugar Pero quiero que con esas viejas Nos vamos de aquí Conmigo Quiero Quiero Ver tus cosas Digo Ya nos vamos ¿Qué pasa? Por culpa de las mujeres Tu papá otra vez Me regaló Pero Dejalo Nos vamos a ir Con tu abuelita Traer tus cosas Te espero aquí Gracias mamá por recibirnos Aquí en tu casa Voy a exigir a Carlos Mamá que me dé Lo del parto Y que mantenga Sus hijos Porque hoy están chiquitos Por culpa de esas mujeres Me sacó Pero yo pensé Que me iba a dar mi lugar Ni siquiera me dio mi lugar Siendo yo su esposa Dios Como son esas viejas Entrarían en el local Con mala intención Y ella realmente Tenía necesidad Y ella había respetado Pues no es mucho Lo que tú le estabas pidiendo Yo no les exigí Que me dieran buenos días Por lo menos Porque Che más Como Pero se ve que quiere Ligarlo con Carlos Y Carlos Vivirió a ella Que antes Y a ti Tuviste una buena decisión Al irte Están tocando Muy grande Y ella te merece Su tarea Hola ¿Qué estamos haciendo aquí? Amor ¿Cómo que amor? Perdóname No somos nada Vine a pedirte perdón Que me perdones Por favor ¿Para qué Carlos? Si de todos modos Yo no valgo nada Vas, valen Esas más Me da su lugar A mí yo soy Una simple cosa Para ti Amor Perdóname Por favor Yo sé que No sé En qué estaba pensando Pero te prometo Que Voy a darte tu lugar Y ya no Voy a despedir A esas mujeres Yo no quiero perder Yo no quiero perder a mi familia Solo por culpa De unas empleadas Entonces Por favor Perdóname Vamos a seguir juntos Pero de verdad Vas a cambiar Vas a dar mi lugar Porque Lo que yo exigí Es lo normal Pero si Si amor Te voy a dar tu lugar Y voy a cambiar De gente Mejor para que Volvamos a iniciar De nuevo Otra vez Voy a despedir A ellas tres De una vez Ya Si Cuántas personas Personas Están buscando empleo Y además Yo vi también Que Beatriz Siempre demostró Buen carácter Si le das trabajo A ella Y a esas dos Despedilas A nosotros Voy a dejar A Beatriz Primero Dios Vamos a encontrar Nuevas trabajadoras Que si Pero amor Perdóname Si Pero si de verdad Vas a cambiar Si voy a cambiar Amor Por eso estoy aquí Si de verdad Vas a dar mi lugar Ante tus empleados O ante cualquier persona No si amor Te lo prometo Y voy a cambiar Y que no te avergüences De mi cariño Como vas a pensar Perdóname Si Es que no sé Que estaba pensando Pero Perdóname No quiero perder mi familia Solo por Por cosas así Del trabajo Pues ojalá Espero Que de verdad Vas a cambiar Perdón Perdón Perdóname 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 Perdóname